Vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Que lo cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad A ver un aplauso grande Para todos los cumpleaños que estamos acá hoy también Esto es bonito Vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con toditos tus amigos amanecemos Ay, porque ya está cumpliendo años lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque ha cumplido un año más Y hay demanda, cañito Ya hay demanda, cañito Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El de ver que ella tenía con sueñada Que los diez mandamientos lo rezaba Desconociendo Que tú tenías Que te cuidaras Que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo como yo Gracias por ver el video.